¡Suscríbete! Mamá y mamacita, qué bendición, ¿no? Yo me cuido mucho. ¿Qué haces? No, se nota. Me cuido muchísimo. Tienes una cara perfecta, como la asegura, no sales de fiesta, ¿verdad? No, no me trasnocho. ¿Nada? Casi nada, porque me levanto muy temprano todos los días, ya ver a mi hijo en la escuela, me levanto como un cuarto para las seis de la mañana, y entonces lo visto, lo desayunamos, lo dejo en la escuela, de ahí me voy a correr, hacer ejercicios, después voy a hacer mis cosas de casa, mis clases, hago cremas. ¿Hay cremas? Sí, hice un curso de química orgánica, ecológica, hago mis propias cremas, las vendo por internet, me ha ido súper bien. ¡Órale, súper bien! ¿Queremos unas cremas? No, sí, de verdad que creo mucho en lo natural, en lo que no tiene químico. Y tomo mucha agua, como mucha gelatina, que es fabuloso, bueno, me cuido muchísimo, me cuido mucho. Se ve, se ve mi Gaby. Oye, y hablando de mamás y de mamacitas, vamos a darles unas clasecitas, mi querida Gaby. Ajá. Tú, que eres una gran mamá y una gran mamacita también, tenemos ahí unos papelitos y un plumoncín. Entonces, nos gustaría que le dijeras a todas las mujeres que nos están escuchando, para ser mamá y mamacita, cuáles son las características que una mujer siempre debe de cargar en su bolsa. Bueno, también gigante, cuando salgo con Gaby es súper grande. Doble, triple. El triple. El triple, wow. Sí, sueldo. A ver, venga. Toallitas húmedas. Ok, toallitas húmedas. Nunca pueden faltar. Este. Aquí, échalas ahí. ¿Para qué no se les olvide? A las que son nuevas, por ejemplo. Jarabe para fiebre, porque nunca sabemos cuando estamos en, hay que cuidarlos. Ok, jarabe para la fiebre. Curitas. Curitas, siempre. Para cualquier cosa. Si están jugando, hay un... Curitas. Ok. A mi hijo le encanta mucho lo que son las barras de granola. Ok. Que aprenda a ser sano desde chiquito. Desde chiquito, barras de granola. Eso. Agua. Agua. ¿Todo eso? Mucha agua. Gaby, estás bien fuerte, entonces, maletón. Un antialérgico. Antialérgico, sí. No puede faltar. Una muda de ropa. Claro, porque los niños siempre se andan arrastrando ahí en el parque, ¿verdad? ¿Lo dejas tú que se barre y todo? Un insecticida. No, 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 no. Para insectos. Ok. Para moscos. Un insecticida. Bien. Insecticida. ¿Qué más? Le encantan las paletas. Paletas. Un juguete. Un juguete que sea de su preferencia. Que no sea muy grande. Porque ya no cabe en la bolsa, ¿verdad? Crayolas. Crayolas. Un cuaderno. Ahorita no traes tu bolsa así, ojalá no la hubieras enseñado. Oye, mi Gaby, y en cuestión de actitud, tú como mamá, ¿qué le pondrías ahí? Paciencia, alegría, este... Yo creo que la mayor virtud que puede tener una madre, primero es amor. Regañarlo con amor, decirle las cosas con amor, que te tenga respeto más no miedo. Claro. Porque a veces, los que han sido criados con padres muy enérgicos, muy... Sí, que te dominan con la vista. Que te dominan con la vista, y yo digo, yo no estoy de acuerdo. Y es miedo, ¿no? Yo respeto la forma de cada quien criara a sus hijos, pero yo le inculco mucho lo que es regañarlo, llamarle la atención, pero con amor. Y explicándole el por qué, porque a veces ellos no entienden. Tienes que explicarle sus limitaciones, el por qué le está llamando la atención, cuáles pudieran ser las consecuencias si tú no se las dices. Claro, exacto. Para que sepa que en todo entorno hay un límite. Si pasas de este límite, te puede suceder esto. Si pasas de este límite, te puede suceder esto. Tienes este camino y tienes este. En este camino te puede suceder esto, papito lindo. Y en este esto, yo siempre he dicho que tu vida te pertenece. Yo solamente soy tu mamá para orientarte. Yo, la decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Pero es mi misión y mi deber como madre decirles esto y esto y esto y esto. Orientarlo. Correcto. Gaby, no hay escuela para padres. Y la complicidad. La complicidad es importante, ¿verdad? Es importante que regaña a sus hijos delante de las demás personas o delante de sus amiguitos. Yo, cuando le voy a llamar la atención a mi hijo, le doy un besito y le digo en el oído, mi vida, vamos a hablar en secreto. Ok. Y él ya sabe qué le vas a decir. Algo. Y entonces nos vamos. Tú escoges el lugar, papito. Nos vamos y podemos platicar horas. Y él me dice sus cosas, sus secretos. Y yo le digo los míos. Y entonces hay mucha confianza. Eso para mí es muy importante. Claro, sí, que te tenga confianza, claro, que no te tenga miedo y que no diga... Gaby, no hay escuela para padres. No, no lo hay. Y tú estás llevando con un estilo de educación a tu hijo. ¿En dónde lo aprendiste? Yo creo que es al modo y la forma... Leíse algún libro. ...de cada quien. Entonces, ya cuando viviste tantas cosas fuertes en la vida, yo digo que esa frase, la ley de oro es maravillosa. Yo le voy a dar a mi hijo y lo voy a tratar como uno quiere que sea uno tratado de ese niño. Y entonces, porque todo va evolucionando. Cada quien tiene su forma, como dije antes, y yo lo respeto. Pero yo digo que darle a tu hijo lo que tú no tuviste y que ellos sean felices y estén de acuerdo y que tú veas los resultados es maravilloso. Yo siempre con mi hijo le enseñaba a orar, a persignarse de chiquitito y cada vez que va a la escuela lo bendijo. Y a veces cuando me levanto los fines de semana, que si quiere dormir un ratito más, pero él se levanta los fines de semana más temprano que yo, yo he abierto los ojos y él me está bendiciendo. Porque es un patrón de vida muy importante. Lo que ve, lo imita. Y él es muy generoso, muy cariñoso, muy sensible. Y respeta también las jerarquías. Respeta también que la gente se le quiere por lo que tengas aquí, no por lo que tengas materialmente. A mí eso me molesta. Y es muy, por ejemplo, en la escuela hay un niño especial, que yo sí estoy de acuerdo en las escuelas que integren un niño especial con los demás, para que aprendan a valorarlo. Porque estos niños especiales nos enseñan muchísimo. Entonces un día lo estoy dejando a la escuela y él con un niño de síndrome de Down y la directora y la maestra están enamorados de mi hijo porque lo cuida, lo protege, lo quiere. Entonces eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y yo digo que mi hijo va a ser un gran hombre, un gran hombre. Es un gran hombre. Y el papá que nunca lo quiso reconocer, algún día se va a sentir orgulloso de él. Ay Dios, hay un tema interesante, pero bueno, qué belleza. Ay, se me pone la piel chinita. Así es. Mi Gaby, ya para despedirnos, ¿qué le dirías a todas aquellas mujeres que están en casita, que se sienten vulnerables, que les falta autoestima, que no tienen el apoyo de quien quisieran tenerlo? Bueno, todas estas mujeres, sabes que les falta el coraje y la tenacidad que de alguna u otra forma tú has adquirido a lo largo de la vida. ¿Cuál sería tu mensaje? Porque yo creo que ahí sí te las dejo a ti. Ay, mis chicas, yo digo que lo primero que tenemos que hacer como mujeres, ay, el ejercicio del espejo, que nos dicen coquetas y vanidosas. No, hay que verse en el espejo y decir a uno mismo, me voy a amar, me voy a querer, me voy a proteger, puedo lograrlo, puedo hacerlo, no porque aquel que provee, yo voy a hacer lo que él guste y que me maltrate o que me diga cualquier cosa que yo no quiera escuchar. Yo considero que a veces le echamos la culpa a los demás. No, lo que nos puede suceder en la vida, nosotros somos las culpables y está en nosotros asumir las consecuencias o salir de ese hoyo negro y decir, yo voy a saltar y yo voy a brillar y yo lo voy a lograr porque yo tengo propósito en esta vida y tengo fe en mí misma y tengo fe en Dios y yo nací para ser feliz. Yo no nací para ser maltratada, yo nací para un propósito y para lograr todos mis objetivos en la vida. Wow, mi Gaby, muchas gracias. Así que ustedes ahí en casita, a creer en ustedes, a verse en el espejo, a mirarse, a admirarse y a respetarse porque si ustedes no se respetan, difícilmente alguien más las va a rescatar. Mi Gaby hermosa, qué belleza, un aplauso aquí en el estudio, por favor, para mi Gaby, palabras hermosas. Y mujeres ahí en casita inspiradoras, tenemos mucho más. Entonces, Gaby, nos falta, ah, ¿sabes que yo te voy a decir una cosita acá en secreto? Yo sé que tú y yo probablemente vamos a estar viajando mucho, muy pronto. ¿A dónde? ¿Te gustaría? Me encanta viajar. Total. Súper. Pues mira, es algo que yo voy a decretar en este momento, no te voy a decir todavía por qué, te voy a dejar con la duda, pero esperamos que así suceda. Te vas a acordar de mí, Gaby, un día. Ok. Gracias, mi Gaby, por estar con nosotros. A ti, mi amor. Amiguitos ahí en su casita, no se muevan de sus lugares porque tenemos más aquí en el Día de la Mamá y de la Mamacita y festejando y honrando a la mujer. Sí, señor. Porque estamos aquí y Gaby, ¿cómo? Cambiando mentes. Cambiando mentes, totalmente. Por tu amor, la usurpadora, me haces daño corazón, descúbreme, recuérdame, la usurpadora. Gracias. Gracias. Gracias.